Creo que los chicos nuevamente tuvieron una entrega importante en esa búsqueda de igualar el partido. Obviamente es una cancha difícil, que no nos permitió por momento desarrollar el juego que veníamos haciendo. Pero bueno, lo importante es seguir manteniendo la actitud, el esfuerzo que se viene haciendo con estas seguidillas de partidos y saber que estamos por un buen camino, duelen las derrotas, analizaremos los porqué de lo que sucedió hoy, pero siempre voy a seguir sosteniendo y resaltar lo de los muchachos, porque el segundo tiempo fue bueno y hay que seguir de la misma forma. Hola Martín, ¿cómo estás? Iván Vera para Radio Srimos en la Cancha. Bueno, te consulto y te pregunto también qué crees que el equipo debe mejorar de cara al partido que se viene el día lunes frente a Colón. Y también te consulto la otra pregunta por Alexis, por Sabela. ¿Cómo lo viste en la semana? ¿De qué lado te tocó acompañarlo? ¿Cómo lo acompañaron los chicos, el club y demás? Muchas gracias. Bueno, seguir, seguir mejorando es analizar el partido de hoy, pero creo que a lo que veníamos haciendo, el equipo había evolucionado mucho, había crecido y ya es saber que ya no somos un equipo en formación, aunque ya hemos entendido la forma, la idea y los conceptos de juego que yo pretendo y eso se ve en cancha. Sumado al esfuerzo colectivo es lo que nos ha dado en lograr los resultados positivos y lo de hoy, obviamente, no es un paso hacia atrás, sino saber que hicimos frente en una cancha difícil y que el equipo tendrá que seguir buscando cosas en el crecimiento, pensando en el partido del lunes. Y con respecto a Alexis, estamos todos acompañándolo, el cuerpo médico está cercano a él, sus compañeros principalmente por el primer apoyo, obviamente yo también he conversado con él y está bien. Lo importante es acompañarlo y saber que a veces no es tanto responsabilizarlos a los jugadores de situaciones y momentos que lo lleva a sentir bastante responsabilidad y presiones por ciertos momentos que son chicos. Tienes 21 años, como otros tantos chicos más, y ellos eligieron esta carrera por pasión, porque el fútbol es algo que muchos chicos eligen en su adolescencia y a veces no tienen esa contención o no tienen esa formación de saber qué va a venir después. Y a veces se encuentran con situaciones de no saber cómo resolverlas. Y ahí estamos nosotros, los entrenadores, cuerpo médico, psicólogos, para ayudarlos, para acompañarlos y saber que esto que a veces uno escucha, no, porque los jugadores son millonarios y después en la cancha no dan lo que tienen que dar, tienen la misma responsabilidad que cualquier trabajador. La carrera de jugador es corta, hay muchas exigencias, hay muchas responsabilidades, son seres humanos como cualquier persona. Entonces, atrás de eso, más allá de salir a la cancha y tener esa exposición, tienen una vida. Y en esa vida necesitan contención, necesitan amor, necesitan que uno los vaya guiando por este camino. Y bueno, hay que tratar de que el fútbol sea parte de lo cotidiano, que se siga viviendo con la pasión que se vive en nuestro fútbol, porque somos así los argentinos. Pero a veces uno, y hasta a veces hoy por hoy los chicos que se están muy pendientes de las redes sociales, a veces son muy ingratos sus críticas hacia ellos y es feo, porque uno también las recibe, pero uno ya ha pasado por eso. Y ellos ya a veces no tienen esa posibilidad de lo que absorben y lo que su cabeza responde. Entonces, creo que hay que concientizarnos en todos, todos, ¿no? Desde inferiores a los chicos, ayudarlos a los padres y creer que, bueno, que esto no es de vida o muerte. Si no, tomarlo como lo lindo que es el fútbol argentino, lo pasional que es, pero después en cada uno de los jugadores de cada equipo hay una persona.